Dos chefs. Tres cocinas. Un objetivo es permanecer seguros y evitar lesiones costosas. En cada ronda, nuestros chefs competirán para ver quién tiene las agallas para evitar estos peligros comunes en la cocina. Nuestros anfitriones son Courtney Marriott y Edgar García Ramírez. Ellos trabajan para SAFE. Ahora, ¡vamos a conocer a nuestros participantes! Directamente del congelador, Chef Refri. ¿Se derretirará por tanto calor? Y Chef Fogata, una profesional sazonada con mucha experiencia. ¿Estará la competencia demasiado picosa para ella? ¡La tensión está hirviendo! ¿Quién tendrá la talla? ¡Prepárense para el combate de seguridad en la cocina! Aquí estamos en la cocina de un restaurante en el centro de la ciudad. Vamos a ver sugerencias para evitar quemaduras y cortaduras. Nuestros chefs están afilando sus cuchillos. Eso es una buena señal. Porque, aunque no lo crean, un cuchillo sin filo es más peligroso que uno filoso. Con los dedos encorvados, Chef Refri nos demuestra una gran técnica. Pero Chef Fogata nota el primer punto al tomar precaución adicional usando un guante protectivo. ¡Impresionante cómo usa su fuerza para rebanarlos! ¡De veras! ¡Tal vez es mucho! La tabla para cortar se ve un poco inestable. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Con una toalla húmeda debajo, puedes evitar que la tabla se deslice. ¡Muy buena idea, Chef Fogata! La selección del cuchillo adecuado es importante, no solo para verse bien, sino también para la seguridad. Un cuchillo tipo serrucho es lo mejor para rebanar la cáscara sin destrozar el tomate por completo. ¡Oh no! Parece que Chef Fogata tiene dudas. ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Qué gran ayuda! Un punto para Chef Refri. Recuerda de siempre seleccionar la herramienta correcta para el trabajo. ¡Correcto! Nunca dejes un cuchillo en agua de jabón espumosa. Ni tampoco suelto en una gaveta. Y termina con una colocación segura. Están empatados dos a dos. Ahora, vamos a ver cómo les va a los chefs frente a la estufa. ¡Oh no! Eso no. La toalla y el pelo de Chef Fogata se pueden encendiar. ¡Mucho mejor! Tan nítido y organizado. ¡Impresionante! Parece que Chef Fogata pierde el control. Esa llama grande es peligrosa. Miren cómo la llama cubre solamente la parte inferior de su cazuela. Mucho más seguro. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí que duele! ¡Buen uso de los guantes! Chef Referee, toma la delantera y es enorme. Pero, ¿aguantará el calor de la freidora? ¡Oh no! ¡Peligrosamente cerca! La mejor opción es una agarradera larga. Pero, para que realmente sea seguro, y para evitar quemaduras, también debería usar guantes de protección para freír. ¡Santo humo! Parece que Chef Referee va a sacar el aceite hirviente antes que se enfríe. Usa el tiempo a tu favor. ¡Están empatados! La tensión se siente como salsa picante. Para ganar el punto decisivo de esta ronda, nuestros chefs deben seleccionar la manera más segura para trasladar esta olla pesada repleta de salsa hirviente. ¿Qué es esto? Trae ayuda. Buena decisión por parte de Chef Referee. Y finalmente, gana esta ronda. ¡Bienvenidos otra vez al combate de seguridad en la cocina! ¡Bienvenidos otra vez al combate de seguridad en la cocina! ¡Está un poco apretadito allí! Entonces, la comunicación es algo muy importante en la cocina. Ahora vienen nuestros participantes. Chef Fogata y Chef Referee están listos para batallar en la segunda ronda. Además de cortaduras, los resbalones, los tropiezos y las caídas son otras causas principales de las lesiones en los restaurantes. Entonces, ¿cuál es una manera para prevenirlas? ¡Así es! ¡Zapatos antideslizantes! Tu primer paso hacia la seguridad en la cocina. ¡Chistoso, ¿no? Los derrames son peligros comunes en las cocinas muy ocupadas. Llevar calzado de pacotilla, como chanclas, es receta para crear desastres. Llevar buen calzado es importante. También, debes limpiar cualquier derrame inmediatamente. Y Chef Referee arrebata otro punto con facilidad. ¡Oh, no! Parece que no puede ver por donde camina. Chef Fogata al rescate. Asegúrate de siempre despejar los pasillos y evita llevar carga que bloquea tu vista. No creo que la cajilla de leche aguantará su peso. Y se podría voltear con facilidad. Un banquito o escalerita son opciones mucho más seguras. Tenemos un empate. Vamos a ver cómo se enfrentan nuestros participantes contra los esguinces y torceduras musculares. Los cuales son también quejas comunes en la cocina. Es mala idea levantar esa carga pesada arriba de los hombros. Agacharse bien bajo tampoco es buena idea. Parece que Chef Referee necesita un baño frío. Y tal vez, Chef Fogata le podría dar un par de clases para levantar las cosas con seguridad. Si haces algo que requiere movimiento repetitivo, por ejemplo batir o rebanar, intercambia estas tareas con un compañero de trabajo si es posible. O permite que una máquina te ayude. Chef Fogata consigue un punto extra por enfriar sus talones en la alfombra amortiguante. Así se le pone el punto final. Y Chef Fogata saborea el dulce triunfo. Bienvenidos otra vez al combate de seguridad en la cocina. Un hospital como este prepara cienes de platillos todos los días. Y como muchas cocinas comerciales, puede estar inundado de tareas peligrosas. ¡Qué suerte que tenemos doctores bien cerca! En esta ronda, Chef Referee y Chef Fogata nos mostrarán cómo trabajar con seguridad junto a los aparatos y químicos de la cocina. Primero los reglamentos básicos. Debes de tener 18 años de edad o más para trabajar con equipo de cocina como este. Y nadie debe de intentarlo antes de ser entrenado adecuadamente. Muy bien, Chefs. ¿Qué es lo más importante que deben recordar cuando están haciendo una torta de jamón? Correcto. Antes de empezar, confirme que hay protección de cuchilla y que funciona adecuadamente. ¡Qué bonita cadena de oro! Pero la máquina podría extrangularlo. Cuidado con el cabello suelto y la ropa floja. Podrían quedar trabados en las piezas en movimiento. Mmm, delicioso. Es hora de limpiar. Espera, Chef Fogata. Siempre hay que apagar todo, poner todos los botones en cero y desenchufar todo antes de limpiar o darles servicio. Y ponte un guante de protección con otro de vinil para evitar la contaminación con otras comidas. Como costumbre preventiva adicional, usa los procedimientos de etiquetar y poner fuera de servicio cuando el equipo está conectado directamente a la caja de circuitos. Confirme que los cables eléctricos estén en buenas condiciones y el equipo tenga conexión a tierra. Y también, mantener los enchufes libres de polvo, basura y grasa. Nunca trabajes con equipo eléctrico cuando estés mojado o sobre el agua, o tendrías alta probabilidad de quedar frito. Y recuerda, cualquier equipo ubicado cerca de una fuente de agua debe estar conectado a un sistema GFCI interruptor de circuito de falla a tierra. Ya hemos tenido éxito vigilando los químicos dañinos en los alimentos que comemos. Pero, ¿qué pasa con los productos químicos que usamos para limpiar la cocina? Limpiadores de trenaje, limpiadores de horno, amonia, cloro… Eso te puede matar si no tienes cuidado. Especialmente si los combinas. Para la seguridad, hay que tener una lista de los productos químicos que usas. Las hojas de datos de seguridad deben estar disponibles para todos los empleados. Y ellos deben ser entrenados para que lean y usen los productos químicos con seguridad. Ok, es hora de un examen sorpresa sobre la seguridad de los productos químicos. Vamos a ver si nuestros SHERS reconocen estos pictogramas de peligros. ¿Listos? No. ¿Listos? ¿Listos? Yaa.. Bien hecho, chefs. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para guardar el desinfectante diluido? Chef Fogata gana el punto por seleccionar el envase etiquetado correctamente. Confirme que los envases secundarios estén etiquetados adecuadamente. La última pregunta. Cuando manejas productos químicos peligrosos, ¿cuál de estas prevenciones no se recomienda? A. Usar protección para las manos y para los ojos. B. Lavar tus manos después de usar. C. Proveer una estación de emergencia para lavado de ojos. D. Tira el envase a la basura cuando se termina. Sí. Confirma y revisa la etiqueta, la hoja de datos de seguridad y los reglamentos locales antes de tirar los envases y los productos químicos peligrosos a la basura. Chef Fogata gana otra ronda. Llegamos al final del combate de hoy. Es hora de ver quién acumuló más puntos y se corona campeón. Chef Refri mantuvo su tranquilidad aún bajo la tensión, pero la segunda ronda le fue difícil y, por poco, se extrangula en la tercera ronda. Chef Fogata empezó un poco lenta, pero recuperó su enfoque y, al final, acumuló lo necesario. ¡Sorprendente! Parece que aniquiló la competencia. ¡Cuídense y gracias por su sintonía al combate de seguridad en la cocina! Música 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 Gracias.